Horóscopo de Aries para hoy, domingo, 21 de julio de 2024. Pon tu seguridad por delante de todo, no debes arriesgar nada solo por ganar más dinero o por conseguir una posición más acomodada. No merece la pena el riesgo. El estado por el que atraviesan tus relaciones de pareja hace presagiar una fuerte tormenta, pero aunque será desagradable es totalmente necesaria. No esperes a que las cosas cambien por sí solas, tienes que implicarte tú mismo en el proceso. De esta manera controlarás mucho mejor los acontecimientos. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.